Bueno, ahí hay distintos ángulos de un mismo problema que nos tiene a todos muy inquietos por estos días y es la variante Omicron y en concreto su efecto desde la perspectiva tanto de los contagios como desde la perspectiva de la posibilidad de hospitalización o incluso la posibilidad de ir a cuidados intensivos. Y ojo que son tres dimensiones que dan distintas visiones de un mismo problema. ¿Por qué? Lo primero, la circular del Ministerio de Trabajo no solamente incluye las normas que acabamos de mencionar en las notas, sino que fuera de eso dice que los empleados que estén en sectores productivos, que tengan relación directa con el público y ojo que no estamos hablando solamente de empleados oficiales, sino de todos los empleados deben tener completo su esquema de vacunación. Estamos hablando de bares, estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de estadios, centros deportivos, etc. La razón es evidente. Cuando la persona está vacunada tiene una reducción sustancial de su probabilidad de que el virus le haga un daño bastante grande y fuera de eso de que lo termine sacando del lugar donde está trabajando. En ese sentido, vale la pena hacer un breve paréntesis. Ojalá el 28 de enero en Barranquilla, ya que el alcalde de Barranquilla autorizó aforo completo para el partido entre Colombia y Perú, se le pida el esquema de vacunación a todos los que vayan a entrar. De lo contrario, aquello puede terminar de manera no tan satisfactoria. Segundo punto, en el caso de Bogotá o segundo ángulo del mismo tema, la alcaldesa nos dice el pico va a estar, el cuarto pico va a estar en la primera quincena del mes de febrero y va a haber de hecho mucha positividad en las pruebas que se van a identificar y que se van a aplicar en ese momento. Pero no nos preocupan tanto las cifras de hospitalización y las cifras de cuidados intensivos. Ojo lo que dicen las proyecciones de la Secretaría de Salud de Bogotá, que a pesar de estar en el cuarto pico de la pandemia, en la primera quincena de febrero habría un nivel de uso de la hospitalización del 57 por ciento. ¿Y cuidados intensivos de cuánto? Del 43 por ciento. Unas cifras que suenan inverosímiles a la luz de la experiencia que hemos tenido en Bogotá y en distintas ciudades del país, que estén tan bajas los niveles de hospitalización y de uso de las UCI en medio de un pico de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque la vacunación sí funciona, definitivamente sí funciona. Y en Bogotá, a esas alturas, va a haber 93 por ciento de la población mayor de 12 años con una dosis y 86 por ciento ya con su esquema completo. Ese es el seguro para evitar que haya esos niveles de hospitalización y de uso de unidades de cuidados intensivos. De hecho, y esta cifra es clave porque esto ayuda a entender la importancia plena de la vacunación, las mismas cifras de la Secretaría de Salud de Bogotá, hechas sobre la base de la experiencia de los últimos meses, de la experiencia internacional y de la evidencia empírica, dicen lo siguiente. Si uno compara una persona que no esté vacunada con una persona que esté vacunada, ¿cómo son las probabilidades de que le pase algo con la variante Omicron? Ojalá lo siguiente, un no vacunado tiene siete veces más de probabilidad de terminar en el hospital que alguien que ya está vacunado, siete veces más de riesgo. En el caso de ir a las UCIs, tres veces más de riesgo el no vacunado que el vacunado de terminar en las UCIs. Y esta es la cifra definitiva, probabilidad de fallecer el no vacunado, 32 veces más probabilidades de fallecer que el que ya está vacunado. Si esas cifras no nos llevan a que nos vacunemos, yo no sé que lo podrá hacer. Acuérdense ustedes que no hay que seguir ejemplos malos como el de Djokovic, que no solamente no se vacunó, sino que mintió alrededor de la cuarentena que había mantenido. Y fuera de eso, mintió a la hora de llenar su formulario de entrada a Australia. Ese es el peor ejemplo que podemos tener y no sigamos ese camino. Más bien todos a vacunarse para que el cuarto pico no nos vaya a dar tan duro.